Empezamos con una noticia de último minuto y es que los equipos de emergencia trabajan sin descanso en un edificio de cinco pisos envuelto en llamas en Manhattan. Aparentemente la explosión fue originada por una fuga de gas, lo que provocó el fuego que se ha propagado a un segundo edificio cercano. Aunque el área ha sido evacuada, hasta el momento se reporta al menos una persona herida de gravedad. Y pasamos con Nayeli Chávez Geller, ella está en el lugar de los hechos en vivo de esa tremenda explosión que hizo colapsar, como informamos, parte de ese edificio en la ciudad de Nueva York. Adelante Nayeli, buenas tardes. Buenas tardes Pamela, así es, me encuentro aquí en la escena bastante activa, no sé si puedan apreciar a mis espaldas. Los bomberos continúan luchando para apagar este incendio que como tú mencionaste, se dio en un edificio residencial de cinco pisos. Tenemos entendido que pudo haber comenzado en un restaurante japonés, este les digo, nos encontramos en el Bajo Manhattan, la zona conocida como Lower East Side. Sabemos de momento, las autoridades han dicho que hay 12 personas heridas, tú has mencionado una de gravedad, pero en pocos minutos se va a dar una rueda de prensa. Y lo que no sabemos es lo más temido, si hay muertos. También, como mencionaste, las llamas han sido tan expansivas que se han propagado al edificio adyacente. De momento las autoridades tienen acordonada toda esta área. El suceso se dio a conocer un poco pasada a las tres de la tarde. Sin embargo, ha generado un poco de caos, ya que las cinco de la tarde suele ser la hora pico y de mayor tránsito en la ciudad de Nueva York. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí muy pendientes del desarrollo de esta historia para darles los últimos detalles, saber la gravedad de los heridos y, sobre todo, qué fue lo que originó esta explosión y este incendio. ¿Pámela? Gracias, Nayel. Estaremos muy pendientes. Una noticia en pleno desarrollo en la ciudad de Nueva York.